¡Hola amiguitos! Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, ¡Aprende Más! Por cierto chicos, ¿ya se suscribió en el canal? No olviden darle clic al botoncito rojo de aquí abajo. ¡Ahora sí! ¡Podemos comenzar! ¡Bienvenidos niños y niñas! Hoy vamos a embarcarnos en una emocionante aventura para aprender sobre los signos de admiración. Bueno, prepárense porque vamos a descubrir cómo darle emoción y entusiasmo a nuestras palabras. Pero antes, necesitan aprender qué son los signos de admiración. Los signos de admiración son esos pequeños símbolos que usamos para expresar emociones fuertes, como la sorpresa, alegría o entusiasmo. ¿Quieren saber cómo se ven? ¡Vamos a descubrirlo! ¿Ven cómo aparece un puntito encima de otro? ¡Es como si estuviera gritando de emoción! Veamos cómo podemos usar los signos de admiración en nuestras oraciones para darles más emoción. Imaginemos que estamos en un emocionante paseo en un parque de diversiones. Dicen, niño 1, ¡miren! ¡Una montaña rusa gigante! Niño 2, ¡es increíble! Niño 3, ¡quiero montar en todas las atracciones ahora mismo! ¡Exacto! Cuando estamos emocionados, usamos el signo de admiración para mostrarlo. ¿Qué te parece si te pongo unos ejemplos en la pantalla para que lo comprendas mejor? Vamos a ver. ¡Ganamos el partido de fútbol! ¡Miren! ¡Un arcoiris! ¡Tengo un nuevo cachorrito! ¿Ven, chicos? ¿Ven cómo le da vida a las palabras, los signos de admiración? Es importante recordar que debemos usar los signos de admiración con moderación. Si usamos demasiados, nuestras oraciones parecerán un poco locas. Hoy es el mejor día de mi vida. Tendremos una fiesta de cumpleaños con payasos, globos y regalos y dulces y música y... Eso parece mucho entusiasmo. Recuerden, un signo de admiración es suficiente para expresar emociones fuertes. Ha sido unos aventureros increíbles aprendiendo sobre los signos de admiración. Ahora, ¿saben cómo usarlos para expresar emociones y darle vida a sus palabras? ¡Ha sido muy divertido! ¡Quiero usar signos de admiración en todas mis oraciones! Eso es genial, pero recuerden que los signos de admiración son pequeñas sorpresas en nuestras oraciones. Haciendo que todo sea más emocionante. Bueno, hemos llegado al momento de decir adiós. Pero, no se preocupen, siempre podemos aprender más juntos. Nos vemos en el próximo video, chicos. Pero recuerden que me gustaría saber si les ha gustado o les ha servido este video, regalándome un like. Y también si les gusta el contenido del canal, no olviden suscribirse. Es gratis. ¡Muchísimas gracias! Y nos vamos en el próximo video.